En la sombría, en la sombría de la mar, en tu vida y mi vida, en la sombría de la mar, en tu amor y mi vida. Sombras nada más acariciando los ojos, sombras nada más en el templo de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entregar un movimiento, a un placer que más o menos, es una rama sin tu mar. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor.